¿Adrián Marcelo llama a señoras frustradas a fans de RBD? El polémico conductor Adrián Marcelo arremetió en contra de los fans de RBD llamándoles señoras frustradas, luego de que mostraran su emoción por el regreso de la banda de pop el siguiente año. Uno de los regresos más esperados por los fans es sin duda el de Rebelde o RBD, quienes después de negarlo en varias ocasiones, poco a poco comienzan a dar señales de su llegada a los escenarios a 14 años desde su última aparición frente a sus fans. Y es que este lunes 19 de diciembre, Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Cristian Chávez y Christopher Uckerman eliminaron todo su contenido en redes sociales y generaron revuelo entre sus seguidores. Acto seguido, RBD anunció su reencuentro con una gira mundial que iniciará en 2023. Además, en su cuenta oficial de Instagram, Anaí sorprendió a sus fans con un emotivo video donde confirma el World Tour. El video que compartió la cantante se puede observar como la exintegrante unió algunos fragmentos de clips de la famosa novela que tuvo éxito en 2002 y 2004, con otras partes en blanco y negro de los encuentros que han realizado y charlas entre amigos durante los últimos meses. Sueño con que todo un día vuelva a ser como antes, dice Anaí. Mientras que Christopher, quien interpreta a Diego Bustamante, menciona «Tal vez no podamos regresarlo, pero igual sí podamos detenerlo un rato». Se escucha en uno de los videos, al mismo tiempo que se oye a los protagonistas desear que regrese el tiempo. Aunque los fanáticos de la banda no pueden esconder su emoción, también salieron algunos detractores que intentaron acabar esa felicidad, como el mismo Adrián Marcelo, quien arremetió contra todos aquellos que esperan el regreso del grupo. A través de su cuenta de Twitter, el conductor Adrián Marcelo arremetió en contra del fandom que espera a los integrantes de RBD y su tan esperado regreso para cantar al unísono temas como «Sálvame», «Rebelde», «Sólo quédate en silencio», entre otras. Y es que el presentador de 32 años quiso mostrar su admiración por Alfonso Herrera, uno de los personajes principales de la banda y que no se integrará a su reencuentro. Por lo que Adrián mandó un polémico mensaje para todos aquellos que esperan que en algún momento se integra la alineación. Poncho Herrera hizo un gran villano en Ozark, tiene una serie en National Geographic, hace cine, en fin, es exitoso. De las trayectorias de los demás integrantes de RBD, ni juntándolas haces algo decente. Irse de gira para cantar Las Señoras Frustradas sería un disparo al pie, comentó el conductor regiomontano. Aunque la mayoría de sus comentarios se vuelven tendencia por su ácido humor, la realidad es que esta vez los fans de RBD dejaron pasar sus comentarios, asegurando que muchas personas están felices por este reencuentro y que podrán disfrutarlo con unos artistas mucho más maduros. ¿Y tú qué opinas? Y en todas partes, ¡ponte EXA!